Se ha anunciado la creación, y no solamente la creación para el tema agrario, la creación de esta comisión para el tema agrario, sino que también ha anunciado que solicitará que se ejecuten, obviamente eso tiene que pasar primero por el Poder Judicial, porque el Poder Judicial es quien define, decide y manda a la Policía Nacional para que haya un desalojo, por la mora que hay en desalojos. Pero también decía la Presidenta de la República que estará verificando de esta comisión aquellas tierras ociosas. ¿A qué se refiere con eso? Sí, mire, el mandato que tiene esta comisión, por instrucciones de la Presidenta Xiomara, es a buscarle solución al problema de acceso a la tierra y a la conflictividad agraria, que nos abate en este momento. Claro que tendrán diferenciadas atenciones. Por ejemplo, las tierras que han sido ocupadas por grupos que no son beneficiarios de la reforma agraria y que están inclusive ocupando tierras a empresas asociativas campesinas, tendrán alguna prioridad para pedirles que desalojen o desalojarles. Pero al mismo tiempo, búsqueda de solución a los que no han tenido la oportunidad de accesar a la tierra. Inclusive, el mandato habla de la posibilidad real de reformar la ley de modernización agrícola, en su artículo 51, que impide el acceso a las tierras privadas, incultas, ociosas o abandonadas. Con también las tierras que fueron ocupadas y que la comisión nombrada por la compañera Xiomara en febrero del 2022 también ocupan especial atención. En ese sentido, se analizarán todos estos acuerdos, estos convenios, y se buscará una solución consensuada con empresarios y con grupos campesinos. Me dice usted que se puede buscar la reforma para analizar el tema de las tierras ociosas, o sea, retirarle las tierras a criterio de Lina en este caso, porque recordemos que esta comisión estará presidida por el director de Lina. A criterio de Lina estén ociosas, entonces, ¿se le retirarán esas tierras a aquellos dueños, según esta reforma que se pretende por parte de esta comisión? Mire, es que el artículo 51 de la ley de modernización para el desarrollo del sector agrícola impide que el Instituto Nacional Agrario haga uso de esas tierras privadas, aunque estén ociosas, incultas o abandonadas. No le sirven a nadie, ni al Estado, ni al propietario, ni a nadie. Entonces, hay una posibilidad que se cree una bolsa con estas tierras y tierras nacionales, ejidales, fiscales, para beneficiar a los campesinos, a los pueblos indígenas y a las mujeres. Se contempla una reforma en ese sentido a esta ley y para ello la comisión lo integra un diputado nombrado por el presidente del Congreso Nacional para que ayude al análisis y a la construcción de las reformas que se necesitan en materia agraria. Otra pregunta que me ha quedado a mí todavía en duda en el aire luego de esta conferencia de prensa de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, porque decía ella también que de alguna manera lo que se haría es que aquellos que tengan legalmente su tierra, pues no tendrían problema en el tema de los desalojos que se están ordenando también por parte de la presidenta para que se ejecuten en primera instancia por el Poder Judicial y luego que el Poder Judicial puede enviarlo a la Policía Nacional y se ejecute este desalojo. Pero, ¿qué pasa con...? Mire, usted y yo sabemos el descontrol que ha habido en los últimos años, no en los últimos años, en las últimas décadas, en el INAH y también en el Instituto de la Propiedad. Con la corrupción que ha habido en ambos lugares, con el desorden que usted mismo nos ha confesado aquí en este noticiero que ha existido para la titulación de tierras, ¿cómo podrá alguien comprobar que esas tierras son de ellos con el desorden que hay en ambas instituciones? Bueno, por un lado, usted sabe que el Instituto Nacional Agrario iba rumbo a desaparecerlo, a cerrarlo. Sí. Ahora, Xiomara le está dando el rol y el papel que se merece el INAH, es decir, de ser rectora del proceso de reforma agraria con justicia para los diferentes sectores. Y también el mandato de Xiomara, ahora en esta, yo le llamo una proclama hacia la refundación del agro, contempla una investigación minuciosa y urgente de títulos de propiedad en el Instituto de la Propiedad que se han registrado de manera ilegal. Así es que habrá una acción tanto en el INAH como en el IEP y otras instituciones para avanzar en la solución de esta problemática, porque nos hemos encontrado que una sola propiedad puede tener dos, tres y hasta cuatro títulos, un desorden, inclusive con mala intención. Ahora, eso tiene que reordenarse. El objetivo y la pretensión de la compañera Xiomara es definir una política pública agrícola en materia agraria que sea justa, tanto para los empresarios, si tienen sus documentos, sus títulos de propiedad y todo, no deben de preocuparse, pero también para los campesinos, los pueblos indígenas, las mujeres que nunca han tenido la oportunidad de accesar a la tierra, que la tengan ahora. Entonces, es lo que nosotros llamamos justicia agraria. ¿Cuándo se reunirá nuevamente el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad? Y será presentada por parte de esta comisión la propuesta de ley que será enviada luego al legislativo para su discusión y aprobación o improbación. La comisión está integrada por Fuerzas Armadas, que el alto mando nombrará un representante, igualmente el ministro de Seguridad. El Congreso Nacional nombrará un diputado para que integre esta comisión, la Corte Suprema de Justicia también, el Instituto de la Propiedad, la Fiscalía y el Ministerio de Desarrollo Económico. Entonces, estamos haciéndole el llamado que lo hagan a la mayor brevedad posible para que esta comisión se pueda reunir, como lo dice Xiomara en su declaración, de manera urgente. El sector agrícola no puede esperar más. La situación es grave, tanto por la problemática de conflictividad como la extrema pobreza que se concentra en el campo, a pesar de que el 35% de las exportaciones vienen del campo, el 50% de la población está en extrema pobreza. Sin lugar a duda, si hacemos justicia en el campo con esta declaración, con este mandato de Xiomara, se resolverá el problema de soberanía alimentaria y el combate a la pobreza, sin lugar a duda. Contésteme ya para concluir, sí o no. Bueno, ¿habrán expropiaciones? ¿Esto dará permiso a expropiar algunas tierras, sí o no? Pero si no cumplen la función social, es decir, habrá que esperar cómo la comisión conforma un decreto orientado a recuperar esas tierras, pero también lo establece que, por ejemplo, tierras ocupadas en producción habrá un mecanismo de diálogo. Es lo que se llama una solución consensuada a la problemática agraria. En ese diálogo pueden haber alternativas de diferente forma, ¿verdad? Que es lo que no ha habido en el pasado. ¿Sí habrán entonces expropiaciones? ¿Sí o no? Eso lo definirá la comisión conforme al análisis y el estudio que se haga, ¿verdad? Si hay tierras ociosas, incultas, abandonadas, podría haber, ¿verdad? Para ponerlas a disposición de los campesinos y de los pueblos indígenas. Pero hay diferentes figuras que pueden accesarse a la tierra que ahora no puedo adelantarlas porque eso sería el análisis de la comisión sobre el estudio que se haga de estos casos. Le agradecemos mucho.